Las mejores ideas para las vacaciones toman forma en el Essence of Luxury de Traveler Made, que es la cúspide de las convenciones donde se reúnen diseñadores de viajes, hoteleros, agencias especializadas y los máximos influencers del mundo de los viajes. La sede para la edición de este año fue Deauville, la ciudad considerada la reina de las playas normandas en Francia, con visitas increíbles a Troville y la Bahía del Sena. Ya sea que se visite un destino de playa o un nevado, que se descubra el explorador interior en un safari, que se viva al estilo de las antiguas civilizaciones, que se beba y coma una cultura, o simplemente para ir de compras y desconectarse de la rutina, los viajes son uno de los máximos placeres de la vida. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex. ¡Gracias!